Balance Operacional 2022 de la 8ª División del Ejército Nacional Durante el año 2022, las tropas de la 8ª División del Ejército Nacional desarrollaron contundentes operaciones militares de manera conjunta con las fuerzas militares, coordinada con la Policía Nacional e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades civiles. Entregaron un favorable balance operacional con destacados resultados en los departamentos de Cazanare, Arauca, Bichada y Guainía. Se logró la captura de 529 señalados delincuentes de los diferentes grupos al margen de la ley, como el GAO ELM, los grupos armados organizados residuales, el Clan del Golfo y Delincuencia Común. Las diferentes operaciones militares han dejado un saldo de 36 delincuentes muertos en desarrollo de operaciones militares, logrando que 31 integrantes de estos grupos se desmovilicen o se sometan voluntariamente ante las autoridades. 11 menores de edad que estaban reclutados forzosamente fueron recuperados y 3 personas que estaban secuestradas fueron liberadas gracias a la presión de las tropas. Se logró la destrucción controlada de 718 artefactos explosivos improvisados y 46 minas antipersonales, salvando la vida de más de 2.000 colombianos. Se incautó 197 armas cortas, 73 armas largas, más de 90.000 municiones de diferentes calibres y 36 depósitos ilegales de armamento y explosivos, neutralizando 36 acciones terroristas. Contra el flagelo del narcotráfico, se logró destruir 24 laboratorios con más de 1.000 kilogramos de cocaína, más de 29.000 galones de insumos líquidos y más de 4.000 insumos sólidos. Se realizó el allanamiento de extinción al derecho de dominio a 12 inmuebles urbanos, rurales y de vehículos avaluados en más de 7.600 millones de pesos, golpeando a los testaferros de los grupos al margen de la ley. Por otra parte, los soldados de la octava división sembraron un total de 93.367 árboles nativos, recuperando 115,27 metros cúbicos de madera y 512 espacios de fauna. El trabajo de acción integral, contemplado dentro de la Política Integral de Seguridad y Defensa Nacional, desarrolló más de 2.000 actividades, llegando a más de 667.000 personas. De esta forma, la octava división del Ejército Nacional ratifica su compromiso con la orinoquía colombiana, fortaleciendo aún más las operaciones militares en esta temporada de fin de año y con el compromiso para el próximo año de continuar protegiendo la población civil y sus recursos. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.